CONCLUSION Hola Sociorters Os cuento otro chiste social-democrata eh? Si le preguntas a Pedro Sánchez siete izquierdas qué te dice pisipischoe pichipich isso Pichipichán Pisi pisoe de qué película vamos a hablar hoy que me lo digas que de qué película pues sí efectivamente vamos a hablar del lobo de wall street el lobo de wall street la película cuenta en la historia de jordan un agente de bolsa que se niega a colaborar con el fbi en un caso de traude de título que implica a la mafia y agua es un tremendo combo y con ella tengo un serio problema la película habla mucho de y esto lo ve mi madre así que os voy a hablar de la película con enfoismos de telecinco con neolengua de mediaset podemos decir que a jordan le gustaba mucho la fiesta que bebía mucha agua con misterio que le ha deseado a su pareja vamos que se parece que la película la escrita apachas como el rato matamoros y timid y menet arnau la película se escurridiza ya que aunque de forma hiperbólica retrata la sociedad tal y como es y me diréis hay sociedades socialdemócrata y pues con todo el dolor de mi corazón debo deciros que no no y wall street es socialdemócrata wall street es a la socialdemocracia lo que inda a monedero y viceversa su cáncer o como dirían en mediaset su enfermedad la primera regla la cumple la verdad que muestra la estafa que wall street con pelos y señales y la segunda la verdad es que está ahí el inspector del fbi investigando la estafa está combatiendo está combatiendo la injusticia pero vamos que es tan inane como este de traveling circular que no sirve para y que es totalmente gratuito me estoy mareando yo al final que pasa el inspector del fbi en combate la injusticia vuelve a casa cansado en un autobús público y jordan acaba reconvirtiéndose en un conferenciante que da consejos sobre bolsa y además hace un cameo en la película a jordan belford el sistema no le penaliza o no lo que debería la pura realidad en la escala willy toledo ni puta idea nivel pedro sánchez ah 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 disculpe señor jana puede trabajar viviendo durante el día bebo solo las horas impares quería darle las gracias por contar conmigo señor jana su empresa tiene una cartera de clientes increíble a la mierda los clientes quiero que me demuestres lo que sabes hacer quiero saber si eres capaz de venderme esto el qué esto no sabes que es es una pineta exacto como me la venderías señor jana eso no se puede vender es una cosa intangible abstracta qué vendes tú jordan acciones acciones y por qué te las compras que puede hacer un cliente con una acción venderla cuando suba el valor y ganar dinero y por qué cambia de valor una acción porque así lo dicta el mercado basándose en qué en la especulación y qué es especular jordan suponer algo de lo que no se tiene ninguna certeza podría suponer que esto tiene valor y puedes hacerme ganar pasta hombre por suponer sí y qué diferencia hay entre una acción y esto jordan jajaja ninguna joder a ver si se pone así dígame una cosa cómo lo soporta el qué no sé esto saber que somos unos hijos de puta que jodemos la economía y la vida de millones de personas me relajo haciéndome pajas y con el flamenco pul��o apματα bumi pulir puliria puliria romper de es mulos en